El gobernador de la provincia del Cañar, Wilfrido Rivera, responde a las declaraciones realizadas la semana pasada por el alcalde de Asoge, Romel Sarmiento, indicando a que el gobierno no ha cumplido con los compromisos adquiridos tras la visita del presidente Guillermo Lazo a las zonas afectadas por la crecida del río Burgay en los cantones de Biblián y Asoge. No he escuchado completamente las declaraciones del alcalde de Asoge, sin embargo, algo he leído. Y ahí debo decirle algo, yo sé que el señor alcalde estuvo el jueves en Quito, cuando nosotros el martes conocíamos que el presidente de la República y el ministro de Transporte y Obras Públicas iban a estar en paute, cuando sabíamos que el ministro de Gobierno iba a estar en la troncal, yo no sé, ahí se vuelve un poco complejo para mí responder algo que a mí no me han preguntado. Pregúntele al alcalde de El Tambo, por ejemplo, pidió que le hagamos algunas gestiones en el BED, en Inmobiliario, incluso la donación de un vehículo, le decía al alcalde de El Tambo, que la solicitud se la hizo el 14 de marzo y el vehículo llegó el 13 de abril, es decir, un día antes. Ahora, si el alcalde ha tomado la decisión de ir a Quito, entiendo y eso es como le decía su decisión, pero sería importante también que se converse con estas instituciones. Hay algo que hay que decirle y que es importante. El presidente de la República fue dando su palabra de que van a ver importantes inversiones para arreglar el tema del río Burgay. Nosotros nos mantenemos con ello. Han pasado 30 días en que el presidente estuvo acá, pero nosotros no hacemos todo de una manera, digamos, desorganizada. Yo conversé con Luis Mario Barzallo, incluso me indicó algunos documentos, conversé el día sábado, en los cuales nosotros vamos a intervenir, vamos a seguir trabajando en ello, pero insisto, para que se den esos trabajos ya de manera definitiva se necesitan estudios, se necesitan tener claro en dónde se va a invertir, tener claro en dónde se van a resolver los problemas. Yo insisto, me llama la atención, me llamó la atención esa rueda de prensa. Rivera dijo que se siente confiado de que los recursos para esta emergencia llegarán. Va a existir y existe. O sea, va a existir. Por eso le digo que me llama la atención. Yo lo llamé al alcalde el miércoles. Hablé con él el miércoles en la tarde, me parece que también hablé el día jueves y no se me hizo saber de nada. Entonces, eso a mí me llama la atención, porque nosotros cuando hemos tenido que gestionar con diferentes instituciones, incluso con el propio alcalde, algunos pagos que desde el Ministerio de Finanzas se lo ha hecho. Insisto, yo más bien quisiera no pensar que esto es para tapar algunos escándalos que han preocupado a la ciudadanía y que ahora todo el mundo trata de reclamar al gobierno nacional. Absolutamente todos los problemas tratan de atribuirle al gobierno. Cuando tuvieron algunos años en funciones para hacerlo antes. Nosotros, con el mismo respeto a la consideración y la estima que le tenemos al alcalde Díaz Ogas, a todas las autoridades de la provincia, sí debemos decir que llama mucho la atención que ahora todos los dardos apunten al gobierno del presidente Guillermo Lazo. Dijo que espera que no se trate de temas de orden político. Espero que no sea así. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés político. Aquí lo hemos dicho una vez y lo volvemos a decir, el éxito del presidente de la República es el éxito de todos los ecuatorianos. El éxito del prefecto de la provincia del Cañar es el éxito de todos los cañarenses. El éxito del alcalde Díaz Ogas es el éxito de todos los azogueños. En ese sentido, más bien convoco a que nos juntemos cuando hay algún problema, alguna inquietud que se nos la haga conocer. Insisto, yo el martes sabía que el presidente iba a estar el jueves acá en Cuenca, en el Cantón Paute. El día martes, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de gobierno, sabíamos que el ministro iba a estar acá el día viernes para tratar temas de seguridad. Y ahí sí me llama la atención. Solamente el alcalde de Delej, la alcaldesa encargada del tambo, estuvieron presentes en el Comité de Seguridad Provincial. Las cosas hay que decirlas como son. No hubo ningún otro alcalde, ningún otro delegado. Cuando yo hablé con los siete alcaldes, ah, perdón, el alcalde de La Troncal, claro, los tres alcaldes, el alcalde de Anfitrión. De ahí no estuvieron cuatro alcaldes. Cuando vamos a los territorios, que era seguridad. Cuando llamamos y convocamos a un comité de seguridad, que ahora hago mención, porque fue un comité que fue presidido por el ministro de gobierno. Pero debo decirles que en ningún comité de seguridad ya hay representantes de las alcaldías. Respecto a la vía panamericana, finalizó. Lo convoqué precisamente por ese tema y yo le voy a exigir que para la segunda semana de junio esté de acuerdo a lo que él ofreció, que se cumpla esa situación. Y en la segunda semana de julio, si quieren, podemos visitarlos conjuntamente. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.